¿Vos sabés que conociste el club de video que tenía yo? Yo estoy casi seguro que sí. ¿Te ibas para allá, para Belgrano? Estoy casi seguro que un par de veces fui, eso te digo, pero que no podía ir mucho. Bueno, habrás visto que el stock que teníamos era realmente... Pero por lo que me decís... Estaban los muchachos de Liberarte y nosotros, no sé. Creo que en Latinoamérica eran dos de los stocks más importantes. A Liberarte, por época, iba todos los días. Que esto cayó mío, uno de los dueños se llama Ricardo, igual que yo, y bueno, después hay un muchacho más joven y había otro... No, perdieron. Vendieron el fondo de comercio, vendieron todo. O lo donaron a una universidad, creo. Sí, fue así, hicieron una donación a una universidad, que era lo que prometían que iban a hacer. Pero estuvieron muchos años ellos. Sí, ellos terminan yéndose por el tema del alquiler, me parece, ¿no? Yo justo no estaba en la ciudad cuando yo cierro. Es difícil saber por qué motivo... No vivía acá cuando cerraron. Leí alguna nota que iban diciendo que iban a cerrar, que iban a cerrar y bueno. Mira, para que te des una idea, de allá eran socios personas como Mariana Arias o por ahí veías entrar a veces a la ex-novia del flaco Spinetta, a la modelo... Sí, peleretti. Peleretti, claro. Pero también veías a personas que estaban dentro del marco de Lander, pobretones que paraban en la paz. Sí, iba. Veías una conjunción de gente que era... Mirá, yo no le daba mucha bola a todos. Abarcaba a todos. Yo sacaba mi peli y me iba. No, pero lo que te trato de decir es que dudo que hayan cerrado por una cuestión económica. Claro. Eso es lo que te trato de decir. Me parece que es algo más. Bueno, ¿también eran dos socios? Tres, tres. Igual que nosotros, que éramos tres. Eran tres socios allá también. Sí, ha sido... También fue un momento en términos tecnológicos complicado porque, viste, qué sé yo, como que va saliendo esto que la gente comienza a ver cosas por internet. Sí, sí, sí. No, pero aparte ellos trabajaban con muy poco gasto porque ellos no compraban originales, vamos a ser sinceros. ¿Compraban uno de vez en cuando? Sí, pero no trabajaban, claro, por eso, no tenían el gasto que yo tenía, no tenían... ¿Vos laburabas solo originales? Yo laburaba originales y después laburaba cosas inconceguibles pero conseguidas en edición extranjera y la revista misma que yo imprimía la imprimía por imprenta. Ellos hacían un coso de fotocopia. No, entonces fotocopia. Pero no es una cuestión de competencia, estoy hablando de lógica de trabajo. A mí lo que hicieron me parece fascinante, lo que pasa es que si yo llegaba a hacer lo mismo me cerraban en dos días. No, lo que pasa es que yo... El mismo blockbuster te buchoñaba. Sí, sí, no sé, yo iba mucho, viste, porque...